Indescriptible, una de las mayores emociones que puedes sentir. Cuatro días estuve en Moscú. Primero que todo, súper contento porque al partido que Best Play nos llevó, pues Colombia logró ganar y ese fue el partido para la clasificación a la segunda ronda. La verdad, un sueño cumplido, un sueño hecho realidad. Es algo muy, o sea, es completamente diferente a todo lo que uno está acostumbrado. No, es que no hay palabra, nada. La verdad, estar allá es algo impresionante. Rusia es extremadamente ordenado, bonito, los edificios, la gente, las mujeres son hermosas. El ambiente mundialista es increíble, la verdad que fue una experiencia increíble, de las mejores que he tenido hasta el momento. Y nos llevaron hasta lo más alto del estadio. La mejor gradería del estadio era donde nosotros estábamos. Y esas cosquillitas o vacíos que te dan cuando escuchas el himno, cuando haces un gol. La mejor experiencia de mi vida. Después del partido tuvimos la oportunidad de hacer un tour, y en la escala en Barcelona tuvimos la oportunidad de salir y hacer un tour. Y también fue algo increíble porque no nos lo esperábamos. En general, la gente de Betplay, muchísimas gracias por el premio. No pensé que iba a ser algo, que iba a ser una experiencia tan gratificante para mi vida. Una experiencia inolvidable. De verdad, agradecerle a Betplay. Yo me considero afortunado y me considero una persona ganadora por haber sido uno de los cinco ganadores del premio a ver un partido de Colombia en Rusia 2018.